HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicidades y le deseamos desde Florida Copán a Hilda Janet Molina. Le deseamos que Diosito bendiga su vida. Damos gracias a Dios porque le permite cumplir un año más. En especial la saludamos de parte de Fernando que la ama mucho. Hoy celebra un año más de edad el mejor padre del mundo, el mejor esposo. Él es Alejandro Cubero. De parte de sus hijos, su esposa y su madre. Le deseamos un feliz cumpleaños y que la pase de lo mejor. Esta princesita hermosa hoy celebra un año más. Ella es Cheyna Eliani Lainez Ramírez. Hasta Carolina del Sur en Estados Unidos desde Honduras. Te enviamos muchos besos y abrazos de parte de tu papi Leonel Lainez. Tu mami y toda la familia te desean que Dios guíe tu vida siempre por el buen camino. Muchísimas felicitaciones para Yasmario Acosta. Te saludamos hermosa de parte de tu mami, tu papi, tus abuelos y toda tu familia. Un día como hoy, miércoles 12 de febrero, nació una gran persona. Ella es la reina de la familia Romero. La pequeña Sofía Salinas Romero. Te saludamos hermosa hasta Talanga en Francisco Morazán. De parte de tus padres, tíos, primos, abuelos y hermanos. Muchas felicitaciones a Edward José Trejo. Que la pases súper bien. Te deseamos de parte de toda la familia Trejo. Saludamos con mucho cariño a Jeremy Francisco Ayala. De parte de toda la familia Ayala. Te deseamos un feliz cumpleaños. Esta princesita hermosa es la pequeña Juliette Monserrat Díaz. Y hoy celebra su primer añito de vida. Con mucho amor te saludamos, princesa. De parte de tus padres y abuelitos. Muchas felicidades por celebrar nueve años. Con mucho amor felicitamos a Luna Vázquez. De parte de tu mami Lorena Vázquez. Que te ama mucho. Queremos saludar a este príncipe hermoso. Por celebrar su cumpleaños. Yadiel Josué Amaya. Te deseamos que papito Dios te bendiga siempre. Te saludan tus padres, Alejandra Valerio. Y tu papi Josué Amaya. Muchas felicidades a Hansel Benzabel López Contreras. Por celebrar tus trece años. Con mucho amor te saludan tus abuelos, primos, tíos y tus padres. El pequeño William Joseph Martínez. Te saludamos de parte de tus abuelitos, tíos, padres. Toda la familia te felicita. Hasta el Marallón en Villanueva Cortés. Muchas felicitaciones en su cuarenta y siete años de vida. A Don Modesto Danilo Cáceres. De parte de todos sus seres queridos, amigos y vecinos. Le desean que Diosito lo bendiga y que cumpla muchos años más. Queremos saludar en este día tan especial al Mr. Javier Medina. Que cumpla muchos años más. Le deseamos de parte de todos sus seres queridos felicitaciones. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.